Eres clara, clara como la luna Que ilumina mi árido sendero Eres clara, clara como la luna Que ilumina mi árido sendero Por eso yo quisiera estar siempre a tu lado Para arrancar la lucidez de tus destellos No me hagas sufrir más, dame la luz Eres clara, clara como la luna Que ilumina mi árido sendero Eres clara, clara como la luna Que ilumina mi árido sendero Por eso yo quisiera estar siempre a tu lado Para arrancar la lucidez de tus destellos No me hagas sufrir más Dame la luz Dame la luz Dame la luz Dame la luz